GAMERS PRONICLES MS Tengo que por despegue a este desnudo Madre mestra Eso está chido, ¿no? 12 contra 12, ¿no? Sí, güey, pero creo que... Se cierra más rápido, está malo O, güey, voy a tomar cabeza de tomate, ¿y tú? Yo también, güey Tienes que eliminar a las hamburguesas, ¿no? Creo que me voy a hacer fan de este modo, eh A mí sí me gusta jugar así, güey No seamos tantos, güey Y la verdad, así puedes lutear más chido Sí, güey ¿No me quieres lutear el pene, güey? No, güey, ni tienes Ah, gracias, garaje Te cago el adiós Chale, me salen puras cosas culeras Gordos Pura escopeta, güey Yo pura gris, güey Oye, el que me está preocupando esta semana es Dominguez, güey No sé qué pedo No puede Oye, güey, está cerrando esa mamada, güey, vamos Sí, güey, vamos Te dije que no duraba tanto Que no duraba tanto No mames, y luego está aquí en zona, vete a la... Te dan poco tiempo para loter, ¿ya viste? Sí, güey, ahí hay un reloj, de hecho Sí, güey, ahí hay un reloj, de hecho Sí, sí, hay un reloj, de hecho ¿En la pared? Si volteas al cielo ¿Al cielo? Ahí hay un reloj ¿Al cielo? ¿Dónde? Al cielo Al cielo Ah, ya, Simón 338 No mames, no traigo nada, güey Por dos Entonces, sabes, güey, aquí les conviene caer cerca del loot, güey, del... Del círculo, güey Pues... No sé si se... No, es que no se marca antes, ¿sí? Sí, desde que... Sí, desde que vas bajando ¿Sí? Ah, pues... Tú ya sabías, güey, que esta madre se cerraba antes, güey Pues es que ya aparecía la zona, güey Sí, ya aparecía la zona, güey Lo que sí ya quitaron, güey, es que... Te puedas aventar con el paracaídas en modo escuadrón normal, güey No mames, júramelo Sí, güey, ya no, ya no está Ay, no me voy a hacer a los vergas, güey Sí, adentro Entonces, como quienes van a estar buenos los vergas ahorita, sí Sí, papu A este no está tan manchado la tormenta, no es tan... No, no va tan rápida No, no va tan rápida Y de hecho, el de loot puedes... Bueno, la... El material lo te lo da... Te da un chingo, buen material Pues sí, no he looteado mucho y sí tengo ya material No es tan maravilloso Tienen algo que se te da el skin, güey Raúl es primero Uhhh, voy, voy, voy Quizá con esto ya va un poquito mejor Te pones chido eh wey Te pones chido eh wey No tengo buenas armas ¿Te ouviste? Si Quiero ver como es para la espalda Que hay escudo, bueno ya te fuiste Aquí todavía podemos volar pero en los otros modos ya no ¿Ni en solitario? No wey ¿Ve usted? Si wey a alguien Tener cuidado de los otros tipos Ah, ya se está cayendo la barrera wey No sé si nos subimos a este cuarto wey No está ni nadie Aquí, miren Aquí también hay otro bidón Bidón Tenemos que proteger el restaurante wey No sé wey No sé que tengamos que proteger la neta La primera es que jugó esta madre wey Tenemos que proteger el de este wey Vamos allá wey Sí wey, tenemos que proteger esa madre wey Tiene el de este wey Aguado, aguado ¿Tienes barras de un perro? A ver, ¿es cuánto? Sí wey, tan que wey Ok, 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 ok Háno ¡Gol! Seguiremos ¡Qué definido! ¡No se trajo! vamos a ir a la luna vamos a ir a la luna oh no 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 sé, wey, aquí sí no sé Yo creo que sí, porque el otro wey que mataste no voy a jugar más No voy a probar No voy a probar Es que ya vi, lo que tenemos que matar está dentro de la estructura Es como una fortaleza, pero tenemos que matar a la burguesota No voy a probar 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 Voy a probar No voy a probar No es muy buena si alguien Es que no ha salido un tope No, pues yo tengo las muy buenas capas Yo voy a las matas 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 Pero ya lo tenemos Bastante bajo Hay muchos huellos aquí adentro Hay muchos huellos aquí adentro Pero ahorita la pueden desenduar Hay muchos huellos aquí adentro Hay muchos huellos aquí adentro Hay muchos huellos aquí adentro No vamos a nada No vamos a nada No vamos a nada Ande Ya No, es que sale una hamburguesota aquí en medio Y tienes que venir a matarla En nuestro caso era un hito mató No vamos a nada No vamos a nada Gracias.